¡Auch! Lamentable ver este video, lamentable saber que es la realidad que están viviendo los adolescentes. Siempre hemos dicho que las redes sociales tienen muchísimos beneficios, pero también ha llevado a la muerte a muchos chavos por pertenecer y por muchísimas otras razones que vamos a explorar esta mañana con Diana Servín. Ella es máster en asesoramiento educativo familiar. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Hola, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto estar con ustedes. Y bueno, evidentemente estamos planteando este mes en la tema. Somos en este tema en la mesa en Sale el Sol porque estamos actualizados, todos vimos lo que sucedió, el video que se estuvo mandando y que se viralizó sobre este chavo en este reto donde le meten los pies cuando brinca y se va para atrás y básicamente puedes caer y desnucarte. Fractura craneal completamente. ¿Qué pasa con esos retos? ¿Dónde los ven los niños? ¿Cómo nacen? ¿Qué onda con eso? Mira, siempre han existido los retos. Si ustedes se acuerdan de chavitos, era, ay, gallina blanca, el que no llegue, ja, 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 y ya. Eso es muy inocente. Oye, el burrito que te ponían atrás, ¿te acuerdas? Y te empujaban y te caías. Claro. ¿Te acuerdas que se ponía alguien atrás? No, siempre han existido, este, voy a echar de cabeza a mi hermano, por ejemplo, yo me acordaba que él combinaba las croquetas de perro con las de gato, con mermelada, con, a ver, ¿quién se lo toma? Son cosas que siempre han existido, a lo mejor antes era un poco más inocente, que sí había unas consecuencias fuertes antes, pero, una, hay varios factores. Uno es que como adolescentes eres como más temerario, estás midiendo y eres muy impulsivo, quieres saber hasta dónde llegas, ¿no? Entonces, tu conciencia todavía se está formando, ¿no? Entre hasta dónde llego, hasta dónde está bien, hasta dónde está mal, hasta dónde me van a regañar y no me van a regañar, ¿no? Entonces, ese es un factor. Y el otro factor, y por el cual ya es un peligro inminente, es la velocidad de las redes sociales, la tecnología, porque a lo mejor hay un reto que no es tan inocente, ¿no?, por un lado, pero se propaga de esta manera. Es que creo que eso es lo peligroso, lo que soy capaz de hacer por pertenecer. O sea, llegas a hacer unas cosas que estás jugando con la vida de los demás y con tu propia vida, eso es lo peligroso. Muy peligroso. Ahora, otro factor muy importante es, bueno, con el uso de las redes sociales y con el factor bullying y, a ver, con la pertenencia que estamos comentando, ¿no? Si no puedes, si no brincas así o si no haces esto, eres una gallina, eres un mancón, eres un no sé qué, eres... Diana, pero la realidad es que se nos educó, vivimos en una sociedad y en una cultura donde se nos educó a que teníamos que pertenecer. Y los niños van a... y los chavitos van a seguir haciendo esto, pero ¿qué es lo que hay que hacer como padres de familia para que los chicos sepan que sí, está bien de pronto encajar en algún lugar, pero que hay modos para todo y formas? Por supuesto. Uno es decirle que tú eres digno, que tú tienes dignidad, hacerles... es decir, no ser represivo, ¿no? De no seas tonto, tú no debes de hacer eso, no sé qué, sino reflexionar con ellos. Cuestionar. Cuestionar a lo que puede pasar. Cuestionar a que sepan decir que no, porque ellos tienen una valía, todos tenemos una valía. Como que ahí estás hablando de alguien que tiene una mamá como tú, que es una mamá presente, que es una mamá que comunica y que es una mamá que obviamente está desarrollando la autoestima de su hijo. Pero ¿qué pasa con estos chavos que están completamente solos y que lo único que quieren es no ser el señalado porque tú no te atreves? Y buscan una razón para a lo mejor volverte el popular de manera inmediata haciendo una estupidez de estas. Entonces siento que nuestra labor como medios de comunicación es hacer conciencia de que por más tonto que parezca un reto, es mortal. Así es. Como lo que pasó ayer con este chavo, que la verdad, lo que me acabas de decir, que yo no lo sabía, es que sí murió. Por un simple brinco. Y es, son, a lo mejor pueden verlos como una tontería y en realidad no. A ver, padres, madres de familia, no son tonterías, van creciendo, van creciendo. Y les voy a decir otra cosa que también es muy peligrosa. Dada la velocidad de la tecnología y que todo mundo tiene acceso a ella, hay gente que se aprovecha para ponerte retos adultos, que tienen alguna enfermedad mental, que quieren abusar o que son psycho, lo que tú quieras, que empiezan a crear los retos como este de momo. Son unos hackers que empezaron a subirle el tono, el tono, el tono. Primero, hazle una broma pesada a tu amigo, hasta que acaban en mata a no sé quién, ¿no? Le van subiendo el tono. Y eso lo hacen. Yo tengo una duda, yo tengo una duda con esto, porque más que señalar a los chavos, yo quiero señalarme como mamá. ¿Qué hago yo para que mis hijos lo hagan? Es decir, si yo soy muy bromista o soy grosera con los demás o soy agresiva, eso puede hacer que mi hijo sí le entre, porque definitivamente hay niños que no le entran al rollo, que dicen yo no le voy a entrar, yo no voy a lastimar a nadie. Sin embargo, hay otros que no les importa. Los papás, ¿qué papel tenemos ahí? Son dos cosas. Y todos los temas que hemos platicado, todo está totalmente ligado. Vuelvo al tono y cómo se trata en la casa, el respeto. Si tú enseñas respeto a los hijos entre la familia, no que le pongas un sermón de, ay, mijito, tienes que respetar, sino que tú respetas, se respetan entre los miembros de la familia, él va a aprender a respetar. Ojo, papás, con eso, con el trato en la familia, enseñarles a ser reflexivo, no que le impongas las cosas, sino ser reflexivo. Y otra cosa, volvemos a las edades de los dispositivos. La regla que nos ha platicado antes Trixia Valle, la de los 3, 6, 9 y 12. A ver, ¿cómo era? Tres años. Antes de los tres años, nada de iPads, ¿no? Ni a los tres, yo creo. Sí, ¿no? Pero a veces les ponen, pues, el jueguito de encesta en este colorcito, no sé qué, pero de tres años para arriba. Aparte de que no den lata, los escuincles, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y además les afecta su psicomotricidad fina y gruesa. Esos son padres ausentes. Claro, claro. O sea, si a un niño le das un iPad para adormecerlo, pues no estás presente. Puede estar ahí un papá y no está. Claro, ¿no? Luego, a los 6 años, nada de videojuegos. Bueno, de 6 años para abajo, ya de 7, sí puede ser. Porque aunque jueguen al Mario Bros, igual están formando su conciencia. Sí. Entonces, ah, entonces tengo que aplastar a alguien, como en el honguito, tengo que aplastar a alguien para yo salir, ¿no? La competitividad, ¿no? Porque además dicen que los primeros 7 años son los de la formación de los niños, ¿no? Exactamente. Luego, a los 9 años, no puedes dejar que nadie... Digo, si puedes, mientras más te tardes más, pero de los 9 años para abajo, tampoco puedes dejar que anden surfeando, porque muchas veces les dejan de tarea. Búscame las vocabulary words de inglés y haz dibujitos. Pues te sientas con él y lo haces, googleas con él, porque luego pones una palabra en inglés y te lleva a sitio. O pones la computadora quizá en un lugar en la casa donde todo mundo la vea. Tiene que ser totalmente en un lugar público. Jamás metan computadoras a las habitaciones de los niños. Yo te quiero preguntar, Diana, regresando al tema... Pero me faltó el 12, ¿no? 12, el smartphone, los teléfonos inteligentes. Por favor, por favor, por favor, no les dejan de... Hasta después de los 12. Hasta después de los 12. ¿Qué me hacen, chicos? Y controlados. Sí, totalmente. Regresando al tema de lo que acabamos de ver, qué pasó desgraciadamente con este chavito y todas estas cosas virales, ¿hay consecuencias legales? Debería de haber. Y eso lo deben de informar los padres a los hijos, y eso se debería de hacer viral. Tú haces esto, o sea, a lo que voy es... ¿Qué va a pasar con estos chavos que le hicieron... Pues no es una broma. El reto, el reto. Que le hicieron esta cosa infame a este chavo. ¿Qué va a pasar? Lamentablemente todavía la cibervigilancia, los ciberpolicías, etcétera, todavía está muy verde. Pero en este caso los chavitos de la escuela seguramente tiene que ver algún tema del tutelar de menores. Tiene que haber... O sea, hay un responsable, ¿estás de acuerdo? Al final, si sí es cierto lo que se dice, que este chavito murió, pues al final yo creo que sí va a haber una consecuencia ilegal. Porque te voy a decir una cosa, no es un accidente. Pero no sé. No, definitivamente. Ahí vamos a invitar a un abogado para que nos llegue a cerca de eso. Pero es que eso creo que es importante que los chavos o las personas que hacen esto sepan las consecuencias que hay si haces esos actos. Empezando por la culpa, imagínate cargar con eso. No, o sea, el poner en riesgo a un ser humano. Claro, ponerte tú en riesgo y poner a alguien más en riesgo. Mira, tienes que tomar varios frentes para proteger lo más que se pueda. Una es, en primera, recuerden que los protagónicos de la educación somos los papás. Mamás, por favor, chequen los contenidos que están viendo sus hijos. Chequen influencers. ¿Para dónde van los influencers? Los que más ranquean, los más famosos, ¿para dónde van? ¿Qué es lo que están publicando para sus hijos? Entonces, no nos podemos, ya es parte de lo de la vida, no nos podemos alejar en la rutina, aunque mesuradamente, de la tecnología. Tenemos que saber qué es lo que están viendo de nuestros hijos. Por otro lado, tú haciéndolo, aunque no estés encima de él, sino tú checa qué es lo que se está usando hoy entre los jóvenes. Entonces, es obligación como padres. Ese es un frente. El otro frente, ¿quién es la mano derecha de los papás? El colegio, ¿no? Sí, trabajan en conjunto. Entonces, trabajan en conjunto. Los colegios tienen que prohibir los dispositivos en los colegios. Solamente con las iPads que los colegios implementen, con los programas y todas las aplicaciones de ahí mismo, está abusado el colegio de tener vigilancia, un departamento de sistemas, certificarse anti-bullying. Bueno, sería genial que no hubiera teléfonos en los colegios. Pero sí existen. Yo creo que también es darles e inculcarles a nuestros hijos esta cajita de herramientas de los valores. ¿Cómo no lastimar a los demás? Hacer lo correcto. El fray ejemplo, ¿eh? Acuérdense del fray ejemplo. Los valores y las virtudes. La clave creo que son los papás, ¿no? Porque tú puedes tener mucho control en tus hijos, pero tus hijos van a tener un amiguito que lo van a ver ahí, ¿sabes? Entonces, creo que la clave exacta son los padres. Los padres tienen que dar el fray ejemplo. ¿Cuál es el fray ejemplo? El ejemplo. Transmitir todo lo de los valores, las virtudes, con el trato que tú les das. Y estar a cargo porque... ¿Cómo es el santo ejemplo? Como el santo ejemplo, que es algo que cuesta mucho trabajo. Porque los hábitos se convierten en virtudes. Exacto. Es un punto de lucha cada día. De educar con la memoria. O sea, si los padres recordaran también por todo lo que vivieron como chavos, cómo fueron vulnerables, ¿sabes? A partir de ahí podrían educar también de una mejor forma. ¿Cómo lo puedes extrapolar a la vida de hoy? Perfecto. Diana, gracias. Muy importante este tema. Y muy importante estar nosotros los papás bien vivos con nuestros hijos. Gracias, Diana. Platicar.